Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues bueno en esta ocasión estamos en el Early Access La preventa de el luchador de 6 estrellas y en esta ocasión saben que los luchadores de este mes va a ser tan Va a ser tanto Serpiente como el Destroyer, ok? Entonces Serpiente es el primer luchador que viene al juego Y pues si bien nosotros no vamos a comprar la oferta, no vamos a comprar garantizado al luchador de 6 Tenemos otra opción, ok? Que esto lo estamos haciendo más que nada por el cine A ver si nos cagamos y sale el luchador amigos Vamos a ver Entonces ustedes obviamente saben que pueden comprar la oferta ya sea por aquí o por la tienda web Aquí la tienen garantizado, si son valientes tienen garantizado al de 6 estrellas Son 100 dólares, entonces yo prefiero no comprarlo Pero gracias a que nosotros tenemos el sello del aspirante Por si ustedes no lo saben chavos Hace unas cuantas semanas hubo una actualización Que en vez de que tú puedas comprar un cristal como era antes Lo incrementaron a 10 cristales Paragon, ok? Estos 10 cristales son prácticamente los cristales que te dan en la compra del Early Access Que son estos cristales, ok? Literalmente son los mismos cristales Pero pues vamos a ver si vamos a correr con la suerte de que nos lo den Entonces vamos a hacerlo, vamos a comprar 10 cristales Esto no se los recomiendo chavos Nada me garantiza que me vayan a dar al serpiente de 6 estrellas o el de 7 Imagina que me den el de 7, sería una locura Pero, pues bueno, vamos a hacerlo chavos Son 3 mil luna, no hay pedo, se recuperan Estamos bien para el 4 de julio la verdad Yo creo que si llegamos Entonces, duele un poquito haber comprado los 10 Duele un poquito, no lo voy a negar amigos Entonces, vamos a ver Esto es para las sardinitas Los delfincitos que no piensan gastar los 100 dólares Por el Early Access Estamos arriesgándonos para conseguir a ese serpiente de 6 o 7 estrellas Lo mejor sería de 7 estrellas Obviamente, y dos veces, se imaginan que me lo dieran Pero, realmente sabemos que no va a pasar Las probabilidades de que nos den ese luchador son muy bajas 0.20%, o sea Y menos de 1% para que nos den el de 6 Entonces, vamos a ver como nos va chavos No los voy a abrir al madrazo Realmente, no los voy a abrir al madrazo Entonces, por favor, que nos den algo bueno Que haya valido la pena Que haya valido la pena Habernos gastado estas 3 mil runas Y comenzamos con el primer cristal Yo creo que voy a girar 5 Y abrir 5 al madrazo A ver Con que tuvimos más suerte, ok Vamos a ver si lo vemos Estoy ciego, vi al de 5 creo Ya vi al de 6 Pero no al de 7, amigos Al de 7 no lo veo Ok, acabo de ver al de 7 Entonces, vamos a picarle Vamos a ver si tenemos suerte Y nos lo dan en el primer cristal Ay, Danny Munster de 7 Hubiera sido increíble Fotón de 5 Me habría gustado esa pantera negra De clásica de 6, eh Me habría gustado ¿Por qué? Porque los de 6 estrellas Siguen siendo buenas esquirlas Eh, para formar Luchadores de 7, no Entonces Uy, 2 moles de 6 seguidas, eh 2 moles de 6 seguidas Ay, amigos Que nos den a ese A esa serpiente, por favor Podría irse directamente A rango 5, amigos Por 200, eh Podría Podría Ah Deadpool de 4, amigos Muy mal cristal No estamos teniendo buena suerte Siento que me estoy pegando la arrepentida Sabía que no debía de haber hecho esto Pero Por el cine, amigos Por el cine Vamos a intentarlo Ok Les digo Esto no nos garantiza que nos den Al serpiente de 6 Ni de 7 Ya lo hemos conseguido Eh Ya lo hemos conseguido Anteriormente Creo que fue con Kindred Y con el lobo En su momento Cuando quisimos conseguir al de 6 Nos dieron al de 6 Que Uy Ay Ay Estaba cerquita, men Estaba cerquita, men Que cerca estuvo ese, güey Estuvo muy cerca, amigos Ahí está, amigos Ahí está Ahí está Serpiente No sabemos que tan bueno va a ser realmente En defensa Ni tan En ataque El Por lo poco que hemos visto en el deep dive Se ve que va a ser Interesante Eh Sobre todo para peleas largas Puede llegar a ser buen atacante Pero para Defensa Muy bueno, la verdad Entonces Vamos a ver Vamos a ver qué tal Por favor No hemos estado ni cerca De conseguir uno de 7 Bueno, quedamos a uno Del De serpiente de 7, ¿no? Shuri Ay, no, hombre Ni siquiera un 6 estrellas, amigos Estamos teniendo muy mala suerte, eh Muy, pero muy mala suerte No puede ser posible Nos queda un cristal más Ya se irían 1500 runas A la basura, amigos Porque ni siquiera un luchador de 6 nos han dado, eh Bueno, después de este Se ven en 5 al madrazo, amigos A ver si Aunque sea ahí tenemos algo de suerte Porque no está saliendo Y veo bastante Shuri de 7, eh Shuri es otro personaje que me gustaría tener No lo tengo de 7 Y la de 6 la tengo solamente en rango 4 Ni en pedo la voy a subir a rango 5, la verdad Entonces, pues bueno Vamos a picarle Que ahí está Ahí está serpiente Y esa Danny Moonstar Cómo pica, eh Nada, amigos Ni uno de 6, güey Qué cristales más malos, eh Qué cristales más malos, amigos Vean esto 3 de 5 estrellas Y 2 de 4 estrellas Nada más Nos quedan 5 oportunidades más Para ese serpiente, amigos Tenemos que hacer aquí un ritual Porque No podemos comprar más, eh O sea, la única manera de que podamos comprar más Es comprando ofertas Y, pues bueno Eso ya nos garantizaría Serpiente de 6 estrellas Pero Queremos tratar de conseguirlo Sin comprar ninguna oferta Porque no quiero comprarlo Entonces Por favor Vamos a esperar Que aparezca de nuevo La serpiente de 7 A ver 3, 6, 7 Ah, ya pasó De nuevo, de nuevo El de 6 Ah Tenía que dar la rotación de nuevo Ese va a ser el truquillo El truquillo, amigos Ahí está Serpiente de 7, amigos No me gustó de dónde salieron Tengo que volver a darle Tiene que haber un poco de variedad De dónde salgan Un poco más de abajo Quiero uno que venga de abajo Todos de arriba, güey Todos de arriba Uno de abajo No salen, amigos No sale de abajo Ok Listo Ahora sí, chavos Recemos Porque nos den A serpiente de 6 ¡Se viene! ¡Uy! No estoy tan O sea No me puedo quejar, amigos ¡Ah! No me puedo quejar, güey Porque nos dieron A Bonnie Mow De 7, men O sea Es una win, güey O sea, esto está bien Son esquirlas de titán Vamos a estar más cerca, güey Ya está por 40 Creo que el Bonnie Mow Nos dieron uno de 6 También Entonces La verdad No fue una derrota Como tal, amigos Pero nos dieron Pero nos dieron Nada más A Bonnie Mow De 7 Yo quería Tal vez al serpiente De 6 Ahorrarme esa arena Pero pues bueno No lo conseguimos, amigos Pero sí O sea Obviamente No me puedo quejar No me puedo quejar De un Bonnie Mow De 7 estrellas Ya tenía rato Que no nos daban Un luchador de 7 En estos cristales Así que pues bueno No conseguimos A serpiente De 7 estrellas, amigos Y pues bueno Dejen en los comentarios Si ustedes Lo consiguieron Si compraron Estas ofertas Donde pueden conseguir A serpiente En Early Access O fueron directamente Con la oferta Los voy a estar leyendo Y pues bueno, chavos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo uso el video Y bueno Nos estaremos viendo Hasta la próxima, amigos Cuídense mucho Bye